Eres la más bella flor de este jardín de América Un botón de rosa tan hermosa, réplica del amor de Dios en esta nueva tierra Eres la patrona de la vida consagrada, sufrimiento convertido en alborada Quien pudiera amar como amas tú, sin pedir nada Rosa de Lima, santa de América Brilla en tu rostro todo nuestro amor al Salvador Rosa de Lima, del mundo entero La dulce rosa de mi amor Rosa de Lima, del mundo entero Rosa de Lima, del mundo entero Rosa de Lima, del mundo entero de la vida consagrada a la vida De la vida consagrada a la tierra